Este, yo sí aprendí muchas de las trucos que nos dijeron ahí los que se andaban matando con las viejas. Y los llevó a cabo, ¿verdad? Lo que pasa que andábamos medio mal con la domadora y yo sí le vi bien. Cuando el padre, nos hicimos muy amigos, ese señor era de Jalisco, el señor. Bien pedo, por cierto, el viejo cabrón. ¿En serio? ¿Era padre? ¿En serio? ¿Era padre? Es padre, no sé dónde puta está ya ahorita el viejo cabrón. Un viejo grandote, güeroso, bien cabrón. ¿Y era borracho? Espérate. Cuando venía para la casa, porque nos hicimos bien camaradas, como en ese tiempo mi vieja y yo éramos de los encimosos que vamos a ayudar a la iglesia y mi vieja hacía comida y que no sé qué. Nos hicimos de los enfadosos que no teníamos nada que hacer y asistíamos en la iglesia. Y el padre se hizo bien amigo de mi vieja. Bueno. Sí, de confianza y de que huye, que primi, que salieron hasta primi los cabrones. Oye, el padre, y te digo que es en serio, no te estoy bromeando. Llegaba a la casa como a su casa el viejo cabrón. Y luego, luego, ya se metía al refrigerador como si fuera a su casa. Sacaba el quesito, que la carnita, que quién sabe qué. Y como si fuera a su casa, agarraba cualquier botella de tequila porque le gustaba, le gusta el tequila al viejo cabrón. Árale pues, Gomaro, un taquito. ¿Pero qué los padres no pueden tomar? Ah, ese viejo cabrón. Sí pueden tomar y del bueno, el güey, porque también. O sea, llegaba a tu casa y abría el tequila. No, le decía yo. Oiga, mames, y una de las otras, de las baratas, de 30 dólares. Ah, no, quería de las buenas, el viejo cabrón. Pues, ¿qué crees? Si allá con mi pa' en Jalisco tomábamos del bueno, del añejo y del quién. Porque sí sabía el viejo cabrón. Oh, no, él no destapaba una botella de a 20 pesos o de a 30 dólares. No, 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 él destapaba de las de 80. Mira qué viejo cabrón. De dos pinches se chingaba media botella y como nada el viejo. Y como mi vieja también es media borracha. No, pues se ponían los güeyes, tira. Y yo el que no pisteaba. No, pues, pongan ejemplo, mi morrillo y mi morrilla. No, más bien, y le decían el morrillo. Qué borracho es ese viejo, ¿verdad? Y era padre católico. Sí, de verdad. Y te digo que no es mentira, es cierto. No, yo sí lo creo. El señor era de... Es, vive todavía. Pa' la verga de donde de Jalisco, allá donde toman muchos tequilas todo el tiempo. Ya pa' este... Déjame ver si me acuerdo de... No, 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 no.